¡Cappy Love Intuitiva! De la salud me dio un resfriado horrible, pero aquí estoy sintiéndome un poquito mejor para serte honesta, pero estoy bastante, bastante congestionada aún. Sin embargo, quiero realizar una lectura de tarot para tu signo, la cual va a estar centrada en el amor para ti y también esta lectura puede servir como lectura espejo. Muy bien, así que toma aquello que te resuena y aquello que no, pues se lo dejamos al universo. Muy bien, como siempre te indico a que tengas presente tu situación, tengas presente a esa persona en específica, esa situación que te está causando ansiedad, te está causando estrés. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que tú estés proyectando, qué es lo que yo estoy viendo. Muy bien, entonces de acuerdo a tu situación en mente, yo estoy viendo como primera energía, la energía de los enamorados. Y la energía de los enamorados es una energía que siento que es muy apropiada para ti, porque está hablando sobre conexiones, relaciones profundas. Y también te está dando una oportunidad para que tú elijas qué tipo de amor tú deseas en tu vida, qué tipo de relación tú deseas tener con esta persona especial o esta persona de interés. Muy bien, así que siento que tus ángeles, tus guías internos, como quiera que tú deseas interpretar tu espiritualidad, te están tratando de guiar para que tú eventualmente entiendas, aceptes y elijas el tipo de persona o capaz será el tipo de actitud que debería esa persona que debería reflejar contigo o viceversa. Muy bien, estoy sintiendo aquí como energía de obstáculo. Aquí siento que hay algún tipo de bloqueo y eso se está viendo reflejado a través de la energía del ocho de espadas. Como todos sabemos, la energía del ocho de espadas es una energía que representa muchos miedos, representa mucho sobre análisis. Y estoy sintiendo que esta energía se está representando como un obstáculo porque se presenta entre tú y la persona de interés. Hay un exceso de pensamiento, alguien aquí se siente restringido, no se siente libre emocionalmente, por lo que no puedo comunicar lo que siente verdaderamente, porque de alguna manera u otra se siente restringido. Entonces, en adición a esto, esta energía, te está sugiriendo que le pongas atención a aquellas barreras mentales, que le pongas atención al pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es el porqué del porqué te sientes capaz, tú restringida hacia esta situación? También pudieses ser que esta persona de interés no está siendo abierto, ¿verdad? Abiertamente, ¿verdad? O disponible emocionalmente porque le está poniendo demasiada atención a pensamientos que son negativos. Y eso está creando una barrera mental y está creando esa barrera en realidad entre tú y esa persona de interés. Así que hay que trabajar con eso. ¿Cómo se trabaja con eso? A través de la comunicación honesta, a través de la comunicación no reactiva y a través de la comunicación constante. Muy bien, ahora bien, existe una energía que se está proyectando para ti, la cual es la energía del paje de copas. Esta energía te está representando a ti. Esta energía representa buenas noticias en donde se está reflejando como tu fortaleza. Y esta fortaleza que viene y proviene del divino, proviene dentro de ti, es una oportunidad que vas a tener para sentirte más abierta emocionalmente, más receptiva emocionalmente con esa persona, con la situación. También estoy sintiendo que es como decir, mira, aunque tú te sientas restringida y no sabes por qué no te sientes feliz, no sabes por qué sientes que tu mente está constantemente procesando emociones negativas, siento que esta energía te está indicando de igual manera que tú tienes el potencial para parar. Esos pensamientos negativos, ya sea de tu parte o la persona de interés, y decidir, yo sí puedo ser receptiva. Yo sí quiero ser receptiva, me quiero abrir emocionalmente, quiero decir cómo me siento en esta situación, ¿me entiendes? Así que es muy importante que tú confíes, que te ames y que te des la oportunidad para abrirte emocionalmente. Muy bien, esto va a mejorar tus relaciones, va a mejorar la manera en que tú interpretas tus sentimientos, esto va a mejorar la manera en que tú respondes a la situación en mano en estos momentos. Muy bien, también, una vez más, muy importante que te mantengas en sintonía con tus sentimientos, pero que tengas la oportunidad de expresarlos, pero mejor. Muy bien, ahora, veo aquí la hermosa energía del 2 de copas, y esta energía del 2 de copas es una conexión mutua, una conexión muy linda, una conexión de armonía, la cual es muy posible con una persona de interés, una persona importante. Ahora bien, lo importante de esta energía, de acuerdo al alineamiento de las otras energías, estoy viendo que a medida de que tú encuentres esa armonía mutua con esta persona, porque eventualmente es tu deseo, ¿verdad? Tú te quieres sentir feliz dentro de la situación. Tú quieres sentirte de que sí hay un compromiso mutuo, pero que también esa comunicación puede ser abierta en donde tú entiendes a esa persona y esa persona también te puede entender a ti. Entonces, ese es un deseo grande. El consejo aquí para ti es que busques las conversaciones que aporten a tu satisfacción emocional, a tu equilibrio, que no le des rienda a las conversaciones que sean negativas, que no le des riendas a las conversaciones que de repente te ponen airosa, airoso. Entonces, esas son las conversaciones a las cuales el consejo aquí es que respires, que veas o entiendas de antemano si reacciono de esta manera o permito que esta persona reaccione de esta manera hacia mí, ¿cuál es el punto final? ¿Yo quiero armonía o quiero discordia? ¿Me entiendes? Entonces, si trabajas con esto, la energía que se ve aspectado para ti en el futuro es la arcana mayor de la estrella. ¡Qué bonito! Esa arcana mayor es, es un evento, es un ciclo de vida en donde vas a estar en paz, en paz con esta persona. Es una energía de esperanza, es una energía de inspiración, es una energía donde te indica que es hora de abrazar tu yo auténtico, es hora de mantenerte optimista, es hora de continuar viviendo tu vida, de una manera más positiva para que puedas manifestar más conexiones positivas, más experiencias positivas. Recuerda, esta lectura y todas las lecturas son simple y llanamente para guianza. Tú eres el autor, eres la autora de tu propia vida, solamente tú puedes tomar las decisiones. Recuerda, somos creación de Dios. Si Dios quisiera que todos fuésemos iguales, fuésemos robots, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado ese espíritu divino para guiarnos, pero también nos dio la libertad de tomar nuestras propias elecciones y de acuerdo a lo que hacemos, vamos a producir la cual es la ley del karma, ¿verdad? Así que yo te invito a que si esta lectura te ha llegado, aún así yo aquí un poquito enfermita, dale me gusta al video para saber que deseas más contenido como este. Sabes que te quiero mucho, te deseo toda la suerte y vamos a ver cómo andan tus energías en la próxima lectura. Yo te invito a que acceses a tus signos en sol, luna y también ascendente para que puedas así empatar la narrativa. Muy bien. Te quiero mucho. Me voy a ir soplando la nariz y nos vemos en la próxima. Recuerda, somos un mensaje, una voz, una visión. Hasta luego. Bye. Que me la venculeva.